¡Hola! ¿Qué tal? ¿Estáis guapísimos, hermosos preciosos? Hoy vamos a hacer un vídeo ASMR, como podéis comprobar, jugando rumble. Y vamos a tener un invitado especial que va a ser Dual, que también va a estar haciendo ASMR. Así que yo creo que va a estar gracioso. En caso de que os guste, pues comentad, dejad un like y sobre todo suscribiros, que me ayudéis mucho si lo hacéis. Pues nada, adelante el vídeo y espero que os guste mucho y a ver si terminamos la partida. ¡Venga, va! Vamos a intentarlo. ¡Los mismos! ¡Chichi! ¿Cómo se ríe con ASMR? Que no lo sé. No lo sé, yo me he intentado reír antes y parecía un asno. Bueno, pero eso siempre. ¡Claro! Si me pareces un asno. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chichi! Vea que jugamos con sus mentes. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Se han puesto nerviosos. No sabían qué hacer. ¡Vamos! Voy. Vale. ¡Hala! 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 ¡Ayudadme! ¡Soy intento! Pero me quitan el boost. Me quitan todo. Me empujan. Me tiran. Tornados. Estoy a cero. De boost. Los brazos. Ellos tienen las cosas antes que yo. ¿O qué? Me la quitan los morros. Sí. Es que yo no tenía nada. Para mí. Casi. Explotao. ¿Tú ya? Siempre llegan antes. ¿Por qué se estaba cayendo con el chido? ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Se estaba cayendo! ¡Es absurdo! ¡Mira! La foto de nuestro compañero es muy buena. Es perfecta. Sí. ¿Tú ya? Voy. Es que ya es siempre antes. No. No. Voy a intentar explotarlo. Casi. Hola. Fuera. Tira, tira. ¡Qué asco! ¿Por qué se mueve con el hielo? Oye. Esta mierda de juego que es. Esto no debería pasar. No, no, no. No. Tira pinchos. Porque siempre igual. Mis pinchos. Yo siempre que le voy a darle empuja. O me empuja a mí. Me termino a medio. Cuidado. Relax, relax. Fuera. Voy, 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 voy. Vale, tengo la fuerza. Voy, 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 voy. Estoy mamadísimo. Empújala, empújala. Estoy mamadísimo. Tío, no hay voz nunca. Ahora. Vete la, compañero. Let's go. No, no, no funciona. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha sido eso? No funcionaba el voto. Le estaba, le estaba dando y no iba. Dios mío, le vas a tirar fuera. Qué falso. Ya me llegó la dándole el voto. Aguantamos, aguantamos, vamos. Me he agobiado mucho. No iba. Es que me estoy agobiando por momentos. Es que no iba. Me cago en todo. Me cago en todo. Estaba muy bien. Socorro. ¿Qué haces? Venga, vea, tú puedes. No sé qué estoy haciendo, socorro. Hola. Cuidado. Me toca al Kiri. Aguantar. A ver, a ver. ¿Qué hacéis? No, Chego, Chego. No, Chego, Chego. Chegue. Hola. ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué más? No sé. No, Chego, no, no. Suéltala. Hijo de tu madre. Pero esta gente es buenísima con las habilidades, ¿o qué? Buena, buena. Atacar. Dios, no puedo. Yo tampoco. Buena. ¿Te has llevado el turbo? Sí. Atácala. Atácala. No, 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 ataca. Atácala. Voy, voy. Purísima. Purísima. Pero ya no puedo más. Ah. Que buena. Socorro. Defiende, defiende. Defiendo. Venga, dale. J, ataca, ya, ataca, ya, ataca. No. Corre. No, no puedo más, no puedo más. Bueno, bueno, con dos pinchos. Es que no va a derivar y ayudo a su compañero. Esto es un gusto. Me acompaño. Vale. Tuya. No me gustan estos balones. Ah, ah. Pero, ¿por qué me empujas? ¿Por qué no podías? Pero no me empujes. Es tuya. Es que estaba siendo empujada por ahí en concreto. No, has tardado más. Mentira. Vale, vale, va, 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 va. Voy. Bueno, no voy. Toca. La cagamos, la cagamos. Cuidado. Pero, ¿para qué me empujas? Pero si eres tú. No, no, no. A mí, que era mía. No. Mentira. Sí. Mentira. Ah, es que alguien me empujó algo. No sé qué pasó ahí. Ha pasado algo raro. Creo que el compañero empujó a uno. Y eso no me empujó a mí. Y yo te empujé a ti. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Venga, métetela. Yo me quedo atrena. Ahora, ahora. Sí, venga. Tengo pinchos. Pues pínchala. No, se me ha ido, se me ha ido. Venga, vuela. Vuela, vuela. Vuela como tú sabes. No, se me ha ido el control. Ay, ay, que me echan esto. Ay. No. Me da miedo esto. Va, 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 va. ¡Ah! Cuidado. Cuidado. Vale, vas en medio. Toma, cita, 20 gol. Bueno. Toma, tira. Es que es la primera partida. Estoy fría. Estoy esquiando boost. Esas cosas que me gusta hacer, ¿sabes? Vamos, ahora. No tengo boost. ¿Por qué no me dan algo que me guste? Vamos, vamos, ahora. No te creo. No te creo. Tengo. Vetezla a vosotros. Que yo de mí no me fío. Me cago en mi cabeza. Somos unos desgraciados, ¿eh? Ya verás que esto es... Ya verás. Lo has agafado, lo has agafado. No. Lo has agafado. No, no, no. Fuera. Me ha acusado. No. No. No veo. No veo. No veo. ¿Cómo no vas a ver? Estoy ciega. ¿Esta es mía? No. ¿Qué ha pasado? Mentira. Lo he agafado. 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 A ver. ¡Métete! No se meten. Ay, Dios mío. No habéis todos. ¿Por qué vais? ¿Por qué? ¿Por qué podemos? ¡Ata acá! Eso intento. Ay, Dios mío. Que me estoy mareando. Venga, tú puedes. Les ataco, tornado. ¡No! ¿Ha sido eso? Todos. Si la gol fácil. ¿Ha sido eso? Ay, Dios mío. Hasta acá. Me estoy mareando. Esto. ¿Qué? Empujar ahí. Ahí, ahí. Cogirá el balón. Por esa cabella. Ampliamos el tiempo de ASMR, chavales. Es todo un truco. A la chichi. Mi madre. Mi madre. No. No te has movido. No. No la toqué yo. No, no. ¿Quién le ha dado? Que no le toqué. No, por esa mera. Cállate. No. 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 ¡Al otro lado! No. Esto no puede ser cierto. Me suda las manos A ver Ven conmigo, pelotita Ven conmigo Ven conmigo Sí Mira, mira La susurradora de pelotas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dios De frescar la susurradora de pelotas Me derrumbe Hombre Chichi Así es como he llegado a AGC, chavales Fallando todos los balones Y marcando de chorra Aprende En fin, esperamos que os haya gustado el vídeo Y suscribiros, darle like y comentar Si os ha gustado ASMR Un besito